Aplausos Canción total Si pudiera prevenirte con una guerra Clasificarte como amenaza extranjera Disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza Condenarte a la ignorancia Y a la pobreza con créditos bancarios Bombardearía con mi deseo vías y antenas Inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras La verdad resplandeciente de todos mis lemas Que te obligarán a consumir y a consumir Adquiéreme Adquiéreme Para que solo tú me disfrutes Y en una cárcel Olvidarte si yo pudiera Verte extinguirte en esta tan cómoda celda De una casa, de un trabajo, de una pareja Destinada a la socialdemocracia Y a la tibieza Miedo exordecedor y aburrimiento Miedo exordecedor y aburrimiento Miedo exordecedor y aburrimiento Y la dominación De las capas más cultas Y del conocimiento De esta cibirili 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 De esta cibirili